Este miércoles ¿Todavía sigue aquí? Sí, no se ve bien. Fue a la casa de Mustafa, pero no se quedó mucho tiempo. Ven conmigo. Tú y yo hablaremos sobre Mustafa. ¿Sí? Dormimos juntos. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? De lunes a viernes 19.40. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.